La línea 3, vamos a verle La línea 3, vamos a ver Es uno de los edificios que por año se han mantenido en construcción Y ya no los acabaron nunca Y posiblemente es el más alto en construcción Y nunca acabado Este edificio tenía que haber estado listo desde el 2012 Vean, más de 35 pisos Vean la altura Y vacío Muchos edificios aquí en la ciudad Como este que está aquí a un lado Los empezaron a construir después Otros Como los que están acá, este lado de enfrente También los empezaron a hacer después Y los acabaron antes Y él se quedó ya estancado Este edificio se quedó ya ahí Ya nunca lo acabaron Ahorita hace de algunos años Pues para acá Empecé a subir los edificios más altos De todo Guadalajara en construcción Los que estaban en construcción en ese momento Pero antes de eso Empecé en unas antenas así Pues bien chafas, ¿no? Y hasta en una antena Creyeron que iba a saltar Y hasta salieron las noticias Bueno, las noticias del Facebook Que quería brincar Pero pues no No van a estar tomando fotos Como esos edificios estaban antes No los habían hecho antes De que se estuviera casi por acabarse Y los acabaron Ya los pusieron a servir y todo Y este sigue igual Así que vamos a conocerlo por dentro Vamos a ver qué Pues vamos a darle un recorrido A ver qué tal A ver qué Porque según yo Tiene una de las mejores vistas De toda la ciudad Así que acompáñenos Y pues vamos a conocerlo Pues ahí está el edificio Y para los que me conocen más El canal de Silent GDL Comenzó con edificios y grúas Me subí a explorarlos A tomar fotos y eso También pues ustedes saben Que Silent GDL No es nomás túneles O nomás es el avión Como muchos creen Es una exploración En toda la extensión De la palabra Desde un edificio En construcción Un edificio abandonado Un hotel Una hacienda Barcos Avionetas Todo Todo lo que tenga Como que algo Algo interesante Hay que enseñarnos Todo eso Va a estar en el canal De Silent GDL Así que continuamos ¡Suscríbete! 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 si pasa el placard no, no, no no sé que si me quedan los botes si vamos a la oficina del mero jefe porque ir hasta el baño hasta abajo si puedes hacerlo aquí botas los planos de todo el departamento cocina recámara el baño un plano para el puro baño esto parece más bien si un día queda, entra más fácil equípate equípate para seguir subiendo hay varios colores para si no les gusta el fluorescente para salir de vez en cuando para allá si voy la estación del tren 3, el walmart la misión es llegar más arriba de ese pasarle todavía por encima mira mira hasta que se vaya que es lo que es voy mirale para mí no 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 ¿Qué pasa? para el pozole para el pozole y acá ya está para pasarte para acá ya hay que hacer todos los demás pisos ya como quedó este edificio de Aspel y el de 6 es más arriba ¿cuál cruz? ah, raro ya puede sonar la parte de la ocasión son bajitos si, güey es primero de enero y por eso hay tanta contaminación de tanta fogata bueno, ya pasamos por esos puentes pero otra vez hay que tomar la del pib ¿en este? ¿en esta? ah, de la secada Deja de todos los lados Deja de todos los lados Deja de todos los lados